...impactada con todas las declaraciones de Aníbal Lotoqui, con lo frío, ¿no? Como lo explicaba Nelson Castro acá, que la verdad es a distancia, esa cosa de falta de humanidad. Contame tu experiencia, ¿cuál fue tu experiencia con él? Sí, a mí lo que más me impactó es que ayer fue, creo, un día muy movilizante para todos con respecto al estado de Silvina, que de verdad creemos que eso es lo más indignante para nosotros y lo que nos hace salir a hablar, en mi caso, porque de corazón fue compañera en varias oportunidades televisivamente y hoy está viviendo una situación indignante donde, bueno, obviamente escuchamos a una persona dando declaraciones, diciendo y nunca mostrando un poco de humildad, de humanidad, que sea una persona que reconozca que se puede equivocar, que tal vez las cosas no son por ahí. Yo en mi caso particular, Flor, lo denuncié mediáticamente en una situación que se dio hace 13 años atrás, porque yo no estaba de acuerdo en publicitarlo, en promocionarlo, que me parecía una barbaridad las formas, las cosas que yo visualicé en su momento y dije, no es para publicitar a este asesino, esa fue la frase que yo dije y bueno, obviamente en ese momento vino mucha gente en contra mía, fue durísimo, yo dije, bueno, que cada uno haga lo que sea, yo gracias a Dios no llegué, porque lo vi, vi personas hermosas con cuerpos increíbles y destruirle el cuerpo y decir, ¿cómo podés permitir que te hayan hecho esto? y bueno, y todas las consecuencias a través de eso que provocó la salud, entonces yo denuncié irregularidades, yo denuncié cosas que eran visibles, que gritaban, que no estaban bien, que esta persona operaba en una pieza de un departamento, o sea, es como que yo te hago entrar a mi casa y el quirófano está en una habitación que vos decís, che, pero esto está preparado para si hay alguna situación de riesgo o de que la salud de la persona pueda surgir una complicación. Andrea, ¿en qué barrio, en qué piso, con más gente? Estábamos, ese fue el comienzo de Aníbal, que él estaba en casi la 9 de julio y... Avenida Córdoba, Córdoba, Córdoba y... Córdoba de 9 de julio, era un quirófano que él usaba, que era un departamento. ¿Y por qué llegaste vos, Andrea? Exactamente. ¿Por qué llegaste a lo toque? Por una compañera de trabajo. Pamela Sosa, ¿no? Sí. Claro. Y qué te... A ver, ¿cómo te lo vendió Pamela? ¿Qué te decía de lo toque? ¿Qué servicio brindaba? ¿Qué hacía? No, yo con esa persona puntualmente... Es la única persona de este medio a ella que la llevé a los juicios por esta situación. La llevé a un juicio que terminó pidiéndome disculpas en todos los medios por las barbaridades que me dijo, porque ella lo defendía, era claramente su pareja, era una persona que estaba con él y que yo le dije en la cara todo lo que estaba pasando y que ella salió a defenderlo seguramente por una cuestión de conveniencias o de amor o de situaciones que quieras que yo decía, chicos, esto no está bien. Lo que no entiendo es... Esto no está bien para nadie. Y que obviamente... ¿No se vendía así? No reclamás una matrícula... Claro, no se vendía, ¿no te decía Pamela? ¿No te dijo que era un cirujano plástico? Mi novio es cirujano plástico, no decía. Claro, seguramente, no tengo tanta memoria. No, es que él al principio lo decía. Nada. Y dijo, no, yo soy médico. Y ayer viste que lo aclara en la nota. Él dice, los famosos sabían perfectamente que yo no era cirujano plástico, sino cirujano. El tema está, que te escucho, Andrea, y un poco te sentís como culpable, porque si yo fallé como paciente. Y la verdad que no. Vos sos paciente, el que tiene que tener todo en regla es el otro. Obviamente que está bueno este ejemplo para que la gente de ahora en más preste atención, que investigue, que averigüe, pero no sos culpable absolutamente de nada. Acá hay un solo responsable, que es la persona que te tiene, que supuestamente es el médico. No estoy hablando de culpas, sino de responsabilidades, como hoy me pasa si voy a una consulta médica, donde yo de corazón lo pregunto, aunque sea muy famoso. ¿Y qué te hizo Lotoqui? Y el número de matrícula también, ¿no? Porque me parece que eso... Claro. ¿Qué te hiciste con Lotoqui? Ah, me hice una operación en los ojos, o sea, bolsas acá abajo de los ojos. ¿Y cómo te quedó? Se me infectó, se me infectó, me quedó... Sí, obviamente. Es que Andrea... Se me infectó, y a partir de ahí, claro, yo le dije un montón de situaciones a él. Andrea corregí mal. Bueno, déjame cuente cómo la acompañó él en el proceso. Está bien, Karina tiene razón, ¿cómo reaccionó él, Andrea? En el proceso. En el proceso, estaba de viaje. Se me infectó. ¿Estaba de viaje? ¿Estaba de viaje él, dijiste? No te escuché. Sí, él estaba de viaje, pero más o menos lo mío es lo que yo les digo, mal, bien, como haya quedado, que no quedó bien, y obviamente que me lo arreglaron después otro cirujano, por supuesto, por supuesto que lo arregló otra persona, pero independientemente de eso, que de verdad lo mío no fue nada. Yo veía cosas que esto, que se ponían en el glúteo y todo eso, no estaba bien, chicos. Pero él cómo actuaba con vos, Andrea, para entender, voy a decir, mirá, tengo los ojos, siento que se me están infectando, debes haber tenido fiebre, estimo. Él, ¿qué te dijo? Vení, vení a verme, a ver qué te pasa, te medicó. Quítase a las curaciones. Claro. ¿O te soltó? No recuerdo. No, 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 soltarte. ¿Cómo te va a soltar? Es imposible que te suelte, sería muy poco ético como persona si me suelta ante una situación así. Bueno, lo hizo. No recuerdo bien, seguramente me mandó. Bueno, pero a ver, una cosa es cuando ya estás hablando y otra cosa es cuando yo a dos días de estar operada te mando una foto y con los puntos ahí te muestro que está infectado. Eso no me lo podés obviar. No te podés no hacer cargo, te tenés que hacer cargo y obviamente que se hace cargo. Y te atendió, te hizo las curaciones, todo el hijo. Obvio, por supuesto, seguramente, no recuerdo, pero yo así como me quedó, me fui a otro médico, le expliqué la situación, le dije a partir de ahí me di cuenta y pregunté, y esta persona no es cirujano plástico, y ahí es cuando yo digo, esto no es un cirujano plástico. Y ese médico, que cada uno haga lo que quiera. Esa segunda consulta. Y pero después te hacen eso, después lo que te dicen es, viste, vos fuiste otro médico, viste, algo está... Claro, 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 es raro lo que decís. Eso es lo que hacen. Te juro, porque vos tratás de solucionar tu problema buscando otra, no sé, otra vez, una opción, claro. Y después te dicen, viste, vos fuiste otro médico, bueno, ya está. O sea, te juro, no saben lo que pasa en la medicina, por eso me parece que lo más interesante de lo que está sucediendo es que el Ministerio de Salud tiene que aparecer en este caso. Eso es lo que pasa en este caso.